A bordo de un Subaru, Mauro Cravero, se adjudicó la fecha del rally provincial disputado este fin de semana en nuestra ciudad, Sintra, Chilibroste y Monteleña. El ganador empleó un tiempo total de 51 minutos, 47 segundos, 10 décimas, a un promedio superior a los 91 kilómetros por hora, y fue escoltado por Ricardo Pazzi con Mitsubishi. En la categoría NB se impuso Rafael Herbas con Subaru, y en la A7, Leonardo Gariglio con Renault 18. Otros ganadores fueron Carlos Barrandegui, que llegó primero con un gol en la clase N1, Mariano Storani, que también con un gol triunfó en la A6, y Nicolás Lissi, quien al comando de un Fiat Palio venció en la categoría N2. Los belvillenses más destacados fueron Lucas Mora y su navegante, Ignacio Colmano, quienes subieron al podio tras obtener el tercer puesto en la clase A6. La verdad que estoy muy contento por ser la primera vez que me subo a un autorally, que es completamente distinto a lo que uno está acostumbrado a manejar, y la verdad que muy contento por todo, o sea, por el auto, que en ningún momento se rompió absolutamente nada, y bueno, la verdad que estamos todos muy contentos. Bueno, inclusive en algunos lugares donde los caminos no estaban de lo mejor, ¿no? No, la verdad que los caminos muy complicados, veníamos al borde de irnos a la cuneta, la verdad que es muy complicado. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Y navegante cómo lo pasó, bien? Espectacular. La verdad que era mucha la incógnita a la hora de subirme el auto, porque era mi primera experiencia y no sabía cómo iba a reaccionar, y una adrenalina terrible, me encantó, estoy enloquecido, así que una experiencia inolvidable. También se mostraron satisfechos con su desempeño Fernando Biasoli y Carlos Cortés. Sí, me encantó, hoy pudimos dar la vuelta completa, tuvimos un problemita de freno en el último Prime, pero bueno, la verdad que muy lindo, muy lindo la gente, ayer en Sintra, Chilibroste, hoy en Laena y en Montereña, la verdad que el público acompañó, perdimos la rampa, pero se ganó, lamentablemente se perdió la rampa por la lluvia, pero lo demás fue espectacular. Realmente todos los trazados estaban bastante bien, pese a las inclemencias del tiempo. Donde no se transita estaba Bravo, el cuerno, en la entrada montereña que se hace el predio, estaba todo muy mojado y uno por ahí se confiaba, en una hoja de ruta con piso seco, cuando entramos ahí, era pozo, salto, veníamos bien, a los golpes. En la balanza de Sintra también. Sí, en la balanza de Sintra también, porque había un salto, se había descalzado un cemento y pegábamos y volábamos ahí. Sí, sí, golpeaba un montón el auto. Sí, es una buena experiencia, estamos muy contentos, muy satisfactorios, salir a, llegar a dar la vuelta completa, creo que estamos cuartos, depende de las técnicas. Bueno, estamos completos, cuartos, puestos, es bueno, no nos golpeamos, los caminos bastante rotos, mucho barro el primer día. Hoy estaba, se había marcado mucho la huella, el cuerno estaba bastante difícil, pero había que andar fuerte, pero con cuidado. A su vez, Hernán Niglia no pudo finalizar la prueba al salirsele una rueda, accidente que afortunadamente no causó problemas entre los espectadores. Así lo comentaban Niglia y su navegante, Mariano Badía. Nada, mucha preocupación, porque la verdad que venimos muy rápido y es un lugar donde venimos en cinta a fondo y cuando íbamos a empezar a frenar, ahí en la perrera, sentimos una explosión y se cortaron los bulones de la rueda delantera izquierda. Ahora, ¿cómo la delantera? Peor todavía. Sí, sí, y bueno, uno ahí pierde tracción, ya pierde poder de frenado, así que, por suerte lo pudimos mantener derecho y seguir por la vía de escape y no pasó nada. Y por suerte la goma tampoco no le pegó ningún espectador, que esa era mi mayor preocupación. De todo modo, bueno, más allá de esto, ¿el balance hasta ahí era positivo porque venían bien? Sí, la verdad que sí. Pudimos acceder a este auto que es súper competitivo y bueno, quedaba en nosotros adaptarnos. Ayer por la mañana estuvimos muy complicados con el barro y agarrarle la mano al auto. Mejoramos un poco por la tarde y hoy ya nos sentimos mucho más cómodos y pudimos estar un poco más cerca en los tiempos y bueno, hasta que nos pasó esto. La verdad que es una experiencia muy linda. Si bien te asustás un poco, porque bueno, el piloto es el que lleva el comando del auto, pero bueno, siempre confiando en el piloto, pero no, muy linda experiencia, muy linda experiencia. Totalmente para repetir es. Sí, totalmente para repetir. Es más, vamos a ver si el año que viene agarramos el volante. El público que asistió en gran número a los distintos tramos de la prueba se mostró muy conforme con el espectáculo. No es gratis, Lano, hay que probarlo después. Hay que probarlo, bueno, tan invitado, no es mucho, es poco. Pero vale. Es lo que hay. ¿Les gusta el rally? ¿Les gusta? Sí, sí. ¿Pasión? Siempre que se organizó, siempre estuvimos y esperemos que siga, que esto es para la gente, para Belville, para la zona, es muy bueno. y bueno, estaremos en todos los eventos que se hagan, estamos, estaremos y bien. Infaltable la zona. Infaltable. Nos corrieron de allá, nos trajeron para acá, de acá nos llevan para el otro lado. Queremos estar. Mirando, divertirse un poco, acá mirando los autos de carrera, me parece muy bien, que es una cosa buena que ha hecho acá Sintra, para que lo vean todos y pasemos un día lindo. Acá con los compañeros, con mi suegro, mi yerno Duto, el hermano de la Ariel también, y pasando un día hermoso, porque el día se ha prestado hoy, después de la lluvia, está muy lindo, y esperemos pasar lo mejor que podamos. Disfrutando de esto. ¿Le gusta habitualmente? ¿Concurre o no? Sí, sí, esto es una maravilla, realmente concurre a las carreras, estamos haciendo fuerza por el chico Mora y Colmano, que sabemos de las cualidades que tienen de manejo, y a ver si lo pueden demostrar acá. Está por pasarlo, en un ratito ya pasa. Lo esperamos, con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. ¿Disfrutando de esto? Tratando. ¿Van siempre? No, la primera vez. ¿De dónde son? De Belville. Son de Belville, sí. Y vinieron a aprovecharlo, acá venía Sintra hoy. Trabajo acá. Ah, trabajas. Trabajo acá, sí. Ah, bueno. Un día espectacular. Sí. Ideal. No podía ser mejor. A disfrutarlo. Gracias. Caballero, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted? De acá de Sintra. De acá de Sintra. ¿Disfrutando también? Está bien, en realidad. Está bien. ¿Habitualmente es de ir a este tipo de espectáculo? Yo cuando trabajo en la profesión, me toca. ¿Profesión cuál es? Policía. Ahora ya no. No, ya me retiré, así que no. Ahora disfrutarlo como ciudadano común, digamos. Sí. Gracias. No, por favor. Sí, bastante bien. Este evento no se ve. Por acá en estos pueblos, muy poco. Sí, bastante bien. Sí. ¿Sos habitualmente de concurrir a este tipo de encuentros? No, muy poco. ¿Hoy lo tenés cerca o viniste? Vinimos, sí, a conocer un poco. Que lo disfruten, ¿eh? Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo lindo, muy lindo. ¿Está pasando barba? Sí, un especial esto, porque nosotros no estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Usted es de acá de Sintra? Sí, de Sintra. ¿Y el asadito está esperando, seguro? Ya estamos listos, ya lo tenemos en la parrilla. ¿Ya lo tiene la parrilla? Sí, muy lindo esto, ¿eh? Un espectáculo lindo para todo el pueblo que nunca se vio esto acá. La verdad que bárbaro, ¿no? Sí, sí, muy lindo. ¿Ahora se puede repetir? Sí, ojalá sí, porque el año que viene se pueda hacer otra vez. ¿Vieron con Tuqui? Buenas, ¿qué tal? ¿Vieron con el perrito y todo? Sí, trajimos a todos. ¿Toda la familia? Es algo lindo, es algo nuevo. ¿No están acostumbrados? No, no. ¿Son de ir habitualmente cuando hay una cosa así a algún lado o no? No, no, me gustaba verlo, sí, y por eso vengo. Qué lindo que lo traigan acá. Sí, muy, muy, muy importante. Algo muy lindo. ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Contenta que hayas venido así, entra esto? ¿Sos de acá? Sí, soy de acá. Sí, no, muy linda, la verdad que una experiencia muy linda. ¿Virtualmente sos de ir a Rally o algo por el estilo? No, 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 así que esta es una buena oportunidad para todos. ¿Ahora se repita, no? Sí, siempre, como se hace todos estos últimos años. ¿Seguís filmando? Bueno, muchas gracias. A su vez, el jefe de la policía departamental, Horacio Franciscón, destacó que no se produjo ningún hecho fuera de lo normal y, en este plano, destacó la labor de los organizadores del Rally y del personal de la repartición. Yo quiero agradecer públicamente a la organización, a la gente del municipio, que ha trabajado arduamente, para que nuestro servicio policial se pudiera desarrollar con la eficiencia y, bueno, los resultados óptimos que hemos tenido. La comunidad de nuestra ciudad y de nuestras poblaciones es una comunidad muy respetuosa y, por tanto, ha acatado todas las directivas que la policía les ha ido dando. Por consiguiente, ha sido una fiesta realmente, no hemos tenido que lamentar ningún incidente con el público, por lo tanto, estamos muy satisfechos con el resultado de este rally desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Ha sido un evento muy satisfactorio para nosotros y estábamos muy agradecidos a la organización que nos permitió desarrollar nuestro operativo como lo habíamos planificado y, de esa forma, bueno, están los resultados a la vista, ¿no?